seguimos con las vueltas señores, me encanta esta moto, la amo esta moto, la amo esta moto, la amo esta moto, la amo ha sido pues casi casi insignia para Yamaha en cuestión de las motos de baja cilindrada ya que ha sido la moto 150 centímetros cúbicos más rápida del mercado bueno hasta el momento no he probado la GSX-R 150 pero pues siento que esta comparativa no sería justa si comparamos esta que es la versión 2.0 con la GSX-R que acaba de salir así que pues en lo que llega a la R15 3.0 vamos a hablar de esta R15 2.0 que la verdad aún me sigue encantando y fascinando pues vamos a comenzar con este review primero como recordaremos les mencioné que es una 150 centímetros cúbicos mono cilíndrica de 4 válvulas este motor es pues bastante especial y muy pues poco común ya que es un SOHC o sea que solo tiene un árbol de levas a la cabeza y como les mencionaba tiene 4 válvulas algo también super característico de esta motocicleta es que tiene un chasis delta box cual está hecho de aluminio estas las podemos encontrar en la familia de la GSX-R o sea la R6 y la R1 bien como nos menciona la marca esta motocicleta está diseñada para el ámbito racing ya que podemos encontrar características únicas que en muy pocas pues motos de baja cilindrada podemos encontrar como les mencionaba el chasis tipo delta box y un freno de disco trasero y uno delantero también una posición pues racing pero no tan agresiva y obviamente un hermoso diseño y el carenado que pues la ves y dices dios mío esta es una moto de carreras pero también se desempeña muy bien en la ciudad ya que ese motor 150 la ayuda bastante hablando de las especificaciones técnicas del motor nos encontramos que esta moto tiene 16.8 caballos de fuerza a 8500 revoluciones y también tiene 14.6 newtons metro a 7500 revoluciones lo cual son unos datos impresionantes para una moto de 150 centímetros cúbicos también recordemos que esta motocicleta está pues enfocada al mundo de las carreras bueno también este motor tiene una caja de 6 velocidades lo cual la ayuda bastante para ser una moto bastante rápida en cuestión de velocidad punta también una de sus grandes virtudes es que es un motor fuel injection ¿qué significa esto? que es de inyección electrónica lo cual nos va a ayudar a ahorrar muchísimo combustible cuando vayamos más relajados no siempre tenemos que ir tan rápido o si vas en el tráfico esta motocicleta te va a ayudar a ahorrar bastante gasolina ya que también tiene un tanque de 12 litros que te da aproximadamente de 36 a 40 kilómetros por litro lo cual es bastante y pues la verdad vale muchísimo la pena una cualidad muy buena de esta motocicleta es que es de las pocas 150 centímetros cúbicos que es enfriada por líquido y esto es bastante bueno ya que esto impedirá que la moto se nos sobrecaliente en viajes largos o cuando la estemos usando por ratos muy prolongados y también si tenemos radiador tiene su indicador de temperatura lo cual nos va a estar indicando cuando la motocicleta ya esté muy caliente y diga oye detente un rato para que se enfríe pero pues esto va a ser muy raro ya que pues es una motocicleta que es enfriada por líquido y ayuda bastante en el apartado de la suspensión nos encontramos con una horquilla telescópica convencional en la parte delantera con un disco de 267 milímetros y un caliper de doble pistón lo cual esto ayuda bastante a la frenada ya que es muy buena y también si nos vamos al apartado de los neumáticos tenemos en el neumático delantero una llanta medida 90-80 rim 17 el rim 17 nos va a ayudar bastante a encontrar llantas de buena calidad en la parte trasera en cuestión de suspensión nos encontramos con un monoshock lo cual la hace lucir bastante bien pero también es muy funcional ya que absorbe bastante bien las irregularidades del camino también nos encontramos con una llanta trasera de medida 130-70 rim 17 lo cual les mencionaba que el rim 17 es una gran opción para que encontremos llantas de una calidad bastante buena también tiene un freno de disco de 220 milímetros y un caliper de un solo pistón de la marca Nissin lo cual esto ayuda bastante a la frenada de la llanta trasera ya que es una frenada muy buena y suave hablando en cuestión de peso es una moto súper ligera aparte de que es una 150 pero es una moto de 134 kilogramos ya con líquidos o sea es una moto súper ligera ya que esto lo ayudará también en el mundo de las carreras creo que menciono mucho el mundo de las carreras pero si esta moto fue diseñada para eso también como les mencionaba es una moto muy ligerita y también es una moto muy chaparrita ya que tiene una altura del asiento de 800 milímetros lo cual yo que mido aproximadamente 1.80 llego perfectamente con los dos pies pero también la postura no es nada cansada y no es inconveniente para mí no me queda la moto tan pequeña en cuestión de la posición no es tan cansada al principio yo la sentía más agresiva pero como he manejado ya otro tipo de motocicletas siento que es una postura buena para la ciudad pero también para el ámbito de las carreras es muy buena y no es tan cansada no la he probado tanto tiempo pero para mí no es incómoda ventajas que podemos encontrar en esta motocicleta es una 150 muy rápida ya que la marca nos dice que llega a una velocidad de 136 kilómetros por hora pero se han visto casos que hay motos que llegan hasta los 145 kilómetros por hora entonces veamos que está entre un rango de 130 a 146 bueno esa es una de las grandes ventajas otra es que el atractivo visual es bastante pues genial todo el mundo la ve y dice es una moto muy bonita y la verdad a mí me encanta bastante mucho tiempo fue mi moto favorita y de ensueño pero pues uno va creciendo ¿no? también hay que mencionar que es una moto muy confiable de Yamaha ya lleva un buen rato en el mercado siendo esta su versión 2.0 y ya pronto a llegar la versión 3.0 que es casi el mismo motor pero pues sí también es un motor muy fiable de Yamaha también podemos decir que es una moto para iniciarse en el ámbito de las carreras ya que es una súper deportiva muy pequeña y ya hablando de las desventajas me crean que no me gusta hablar de este apartado pero sí esta moto tiene sus desventajas porque no, no es perfecta principalmente hablamos de el precio van a decir Andy pero si nos está diciendo que es una moto muy genial sí pero el precio es de 69 mil casi 70 mil pesos prácticamente ahorita que lo estoy checando en la página de Yamaha precio por un modelo 2018 ya estamos a 2019 y no ha llegado a la 3.0 y aún nos siguen vendiendo esta en 70 mil pesos ¿lo vale? sí, tiene características racing pero siento que hay muchas cosas que ya no valen tanto para que llegue ese precio sí, tenemos Fuel Injection pero ya hay motos pues no tan rápidas pero también tienen Fuel Injection tienen doble freno de disco esa es una de las desventajas que le veo pero pues cuando llegue la 3.0 esas van a bajar de precio y así podríamos comprarlas también otra desventaja es en el cuestión del diseño si podemos notar las tapas de la parte de atrás o sea la colita de la moto donde va nuestro acompañante principalmente el asiento es muy pequeño para nuestro acompañante dos no podemos subir a cualquier persona porque esas tapas laterales se tienden a romper si notan en la moto que me prestaron para este video las tapas pues se rompieron ya están reparadas pero no se las han puesto por el simple hecho pues también no puedes subir a cualquier persona eso también mata mis ilusiones de tener una R15 ya que yo pues soy muy amable y subo personas que están un poquito pasaditas de peso en mis motos entonces si te vas a comprar una R15 y tus acompañantes pues están un poquito pasaditos de peso atente a la consecuencia de que esas tapas se van a romper muy bien antes de pasar al veredicto final Andy aún vale la pena tener una Yamaha R15 2.0 en pleno 2019 yo la verdad opino que sí siento que es una moto que aún tiene frescura tiene un toque y ADN Racing y pues va a llegar a la 3.0 y va a bajar de precio lo que tengo miedo es de que ya no encuentres refacciones tan fácil pero no creo siento que es una moto que ya lleva una trayectoria muy buena ya lleva muchos años en el catálogo de Yamaha y pues también ha sido una de las motos más vendidas aquí en Latinoamérica en cuestión de baja cilindrada y sí sí vale la pena la verdad yo siento que hasta el momento es la reina de las 150 del 2018 o 2017 para abajo porque la verdad no siento que sea justo compararla con la GSX-R 150 de Suzuki que acaba de salir pero sí a mí me encantaría comprarme esta moto siento que ya no es para mí ya sí es rápida pero como les mencionaba ese apartado del colín no me gusta porque yo sí subo pues personas un poquísimo pasaditas de peso y siento que me va a doler pues que se rompan esas piezas y aparte que ya estoy enamorado de la R3 pero sí esta que es la YZF-R15 que es la hermana pequeña de la familia R que se ve bastante bien algo que me encanta de esta motocicleta es que comparte una pequeña característica con la R6 del 2008 que es su faro de stop que es idéntico al que tiene la R6 lo cual es un detalle muy bonito y sí yo te recomiendo esta motocicleta es una moto que vale muchísimo la pena pero si tienes dinero yo siento que hay otras mejores opciones pero es que el simple hecho de tener esta moto es bastante hermosa corre bastante yo la verdad si tienes el dinero y no vas a andar subiendo a cualquier persona pues pasada de los 60 kilos sí sí te la recomiendo un R15 señores gente esta moto fue la moto de mis sueños cuando tenía 16 años y pues ya he tenido la oportunidad de manejarla varias veces este modelo en específico este que estoy manejando fue el que manejé pues por primera vez ¿no? la primera moto deportiva que manejé en toda mi vida pues esta es la hermanita chiquita de las R recuerden que está bueno en España creo y Europa tienen la R25 y no tienen esta y después sigue la R3 luego la R6 y pues al final la R1 ¿no? la más grande esta moto por mucho mucho tiempo fue la reina de las deportivas pequeñas ya ahorita pues llegó la GSX-R y pues no la he probado pero si es una moto esta ya se quedó un poco atrás esta es la versión 2.0 hay otra antes que es igualita pero con el colín diferente y ahorita ya sale la 3.0 que creo que este año ya llega a México la 2019 y pues hoy en día sigue valiendo la pena tener este R15 la neta sí a mí es una moto que me gusta se ve muy bonita es coqueta llamativa pequeña tiene una potencia suficiente para andar en la ciudad y si quieres te puedes meter al circuito y también te puedes ir a carretera sin ningún problema la posición yo esta ya la siento más relajada antes la sentí un poquito más violenta como ya estoy acostumbrado de mi moto que trae un manubrio tipo jefe pues ya me acostumbré a tenerla así siente muy bien yo siento que no es tan cansada puedes irte hasta atrás aquí es como llama racing pones ahora sí que tu trasero hasta atrás o puedes irte un poco más adelante y que tus piernas abracen el tanque que aquí sí así debe ser es una moto que me encanta me encanta mucho es una moto que dice wow vale mucho la pena sí la única desventaja que yo le veía a esta moto era el precio que sí lo vale pero ahí ves que se manchaban la puedes encontrar hasta en 60 mil pesos por una moto 150 entonces pues había en ese momento mejores motos en el mercado y también hasta la actualidad hay mejores motos de un cilindraje mayor con un menor precio como un ejemplo esta su rival acérrima entre las competencias y precio el cual corre más es la Pulsar NS200 ¿por qué? porque esa moto es más grande pero ahí se va con esta va muy bien o sea se dan sus arrancones y ahí se van los espejos tienen una buena posición se ven muy padres se dejan ver bastante bien hacia atrás aunque a veces tengo que mover mi brazo es una moto muy padre jala bastante me gusta mucho ya es un modelo pues ya ya tiene rato en el mercado y se supo ganar el corazón de muchas personas como su primera moto muchas personas demostraron que no necesitas una cilindrada muy grande para poder viajar a donde tú quisieras el chiste es pues querer hacerlo y si es una moto muy padre la verdad me encanta si tuviera la oportunidad de comprar una si lo haría la verdad la ventaja de que llegue la versión 3.0 es que estas van a bajar de precio y pues puede que me pueda comprar una pero siento que ahorita para mi ya es una moto que ya no disfrutaría tanto porque ya me quedaría algo chica yo quiero algo ya algo más grande una R3 una R6 tal vez pero la R6 también todavía es mucho para mi vamos a sacarle un pequeño o sea no vamos a ver a cuánto va pero pues ustedes calcúlenle ¿no? o sea con la velocidad del viento porque ahorita se rompió la esto y no sirve bien wow me encantaría neta saber a cuánto voy pero neta tengo una mala suerte para grabar ahorita esta moto porque me tocó cuando ya se rompió el cable del indicador pero pues sí les puedo decir que iba rápido sí iba rápido la neta vamos a ver qué rato seguimos con las vueltas señores me encanta esta moto la amo fue mi crush de moto y no sé si ya les comenté esta fue la primera moto que yo manejé deportiva exacto este modelo la primera moto deportiva que manejé fue esta y en este mismo lugar qué bonito a los 16 años bueno ya después de haber visto el test ride pues no me queda más que decirles que muchas gracias por el video y díganme ustedes se comprarían una yamaha r15 en pleno 2019 pónganlo aquí en los comentarios ya saben yo soy Andy Castillo gracias por ver este video ya somos 1200 suscriptores muchas gracias por apoyar esto ustedes saben que me encanta hacer videos para ustedes y un saludo a todos también a mis haters también los amo y saben ya suscríbanse al canal píquenle a la campanita para que YouTube les recuerde cuando estemos subiendo nuevo video síganme en mi Instagram que ahí voy a estar publicando cuando estamos haciendo video de una moto nueva o otro tipo de videos también acabamos de abrir una página de Facebook corran a darle like porque ahí también vamos a estar subiendo pues diferentes imágenes fotografías y videos que también van a a fortalecer el canal ya saben yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao chao